Según la dirigente Maruja Inquilla, el alcalde de Coata, Teófilo Belisario, Belisario estaría detrás de su destitución como representante de la comunidad campesina de Yuco, perteneciente a dicho distrito. Como se recuerda, hace unos días atrás informó que en una asamblea, mediante un acuerdo, la retiraron del cargo por presuntas irregularidades y elevaron este acuerdo a la municipalidad distrital. Al respecto, Maruja Inquilla aseguró que continúa ejerciendo su cargo y que es el alcalde de Coata quien está detrás de esa noticia, a la que calificó de falsa. Yo voy a hacer, discúlpeme la frase que voy a contar, ese alcalde erótico, le voy a llamar así, de Coata, porque así es, que va a acostarse con la regidora a Chucuito, que viaja con sus hijos en vuelo de paseo. Eso es lo que yo hice llamar a todos los presidentes de las comunidades para informarle. ¿Usted tiene pruebas de eso? Por supuesto, por supuesto. Y eso tiene la población, ¿sabe? Por eso le digo al alcalde erótico. Eso es lo que está promocionando para desprestigiar mi trabajo. Por favor, mi pueblo a mí me ha elegido, mi pueblo me tiene que sacar. Si él es erótico, es su problema. Yo no tengo que meterme en eso. Yo estaba en Lima. En mi ausencia, se minimiza mi trabajo. Él me da el dinero para que viaje, para que haga las gestiones. ¿Quién va a defender el lago Tificaca? Yo amo mi lago, amo mi tierra. Si él es su problema con su amante, que vaya a romper así. Pero más bien que deje de preocuparse por Maruja. El pueblo lo ha elegido para que consiga proyectos. Pero ahora no es el alcalde, es una comunidad. No, pues obviamente ese señor está utilizado por el alcalde, porque le llevo en vuelo en viaje, trata de desprestigiarme. Entonces el presidente tiene que haber un motivo, porque se me desconoce. Yo no tengo conocimiento, en mi ausencia no puede pasar eso. A mí me ha elegido la población, el pueblo. El pueblo me tiene que sacar, no el alcalde. Muy por el contrario, la dirigente acusó de hechos inmorales al alcalde de Coata, Teófilo Belisario. Soy como perfección, yo soy... Ayer me encontré con mi población, donde me abrazan, ¿qué ha pasado a Maruja? Yo dije, ¿qué ha pasado? Yo, por rumores, pero yo no tengo conocimiento, a mí no se me ha notificado jamás. Siempre ha tenido esa intención de querer desprestigiar a ese alcalde, que a quien critica lo golpea. A Maruja no lo golpea, pero trata de minimizar mi trabajo. Entonces el pueblo me tiene que sacar a mí. ¿Ha conversado con el presidente de esta comunidad, que incluso ha presentado este documento usted? No, justo yo estoy llegando y recién yo voy a conversar. No sé, él tendría que decir los motivos, porque no vas a actuar a pedido de un alcalde erótico. No vas a actuar eso. Algunos se prestan para eso, se lo voy a llamar así, es erótico. ¿Y por qué? Porque si estoy en Lima debería seguir yendo a su hotel Omajal, o a Chucuito. Debería seguir ahí. ¿Por qué es ese problema? Que no se preocupe por Maruja. Maruja está trabajando, no me interesa su vida, de él. Lo que nosotros queremos es que él haga su trabajo. Si él se preocupa por querer sacarme, esa mujer, ¿ustedes quieren desprestigiar, minimizar mi trabajo? Ella es una regidora, debe quererse. Una regidora no es para que te vayas a acostarte con el alcalde de Chucuito. ¿Cuál es el nombre de la regidora? Es Luz Marina Pacompía. Ella es la que se acuesta con el chucuito, el caserito de Chucuito. O sea, tiene todo conocimiento. Pero la denuncia que se hace es muy gravísimo. No es grave, se lo estoy diciendo su verdad. Si lo tienes que decir, porque él me está provocando. ¿Por qué? Yo tengo que aclarar, el pueblo merece respeto. Si él es erótico, se lo tengo que decir. ¿Por qué? No es de ahorita. Incluso yo tengo el documento presentado y todos los presidentes de las comunidades, todo el distrito, lo sabe eso. Y ahora, ¿por eso quiere utilizar a un presidente? Pues que lo haga. Si tengo que sacar las pruebas, lo tengo que sacar. O quiere que saque cómo está entrando al hotel o cómo está. O eso quiere que lo saque. Pues lo voy a sacar, lo tengo que hacer. Y si viaja con sus hijos en vuelo, todo, de paseo, yo tengo que sacar, lo tengo que mostrar. Entonces, si es su preocupación por Maruja, ¿qué le pasa? Por lo menos la población no la ha elegido porque se preocupa por Maruja. La población la ha elegido porque trabaje. Cielo. O sea, a mí, la verdad, yo no tengo conocimiento de ese presidente. Recién yo voy a conversar qué es lo que pasó. Se va a esclarecer. No lo hagan de este problemita un problemón. Y eso no es verdad. Yo sigo trabajando, sigo con mi pueblo, juntos, no sé de dónde. Me da risa también.